Música Estoy buscando el sonido que agujara en un nuevo Mola dime como me agujara en un de tu voz Estoy buscando el sonido que agujara en un de tu voz Mi amor, Mola dime como me agujara en un de tu voz Ahora tengo ma flow, todo es pa' dedicarte Baby todos por vos, tendrías que rescatarte Ahora que no estas vos, que me pese importarme Ahora fumo de a dos, si no pones pensarte Mamita como explicarte, que ya no puedo olvidarte Si te veo en todas partes, dime que te he hecho un desastre Quiero llenarte de channel, quiero comparte una noche Mami no importa en que channel, la peli le hacemos esta noche Muy tan nuevo, un par de flow, que hice por vos Y un trama, para el dolor, si no estás por Si no cuatro dos, si no un par de olor Cause I got you, so I'm alive, baby for you No one shot like you, cause I'm not for you The stars on the moon, came in to moon Hace mi cha y pregunta que hacer, baby like you Estoy buscando la salida, pero para los dos Ahora dime como hago por aquí en el mundo Mi amor, mi amor, estoy buscando la salida, pero para los dos Mi amor, ahora dime como hago por aquí en el mundo Si quieres el money, si quieres el money Aunque estén rolling, aunque estén broken Ser que ya el destino, mi amor, mi don't worry Cochita de los dos, mi amor, quédate a dormir Muy tan nuevo, un par de flow, que hice por vos Y un trama, para el dolor, si no estás por Si no cuatro dos, y un par de olor Estoy buscando la salida y no la puedo encontrar Dime como seguiría si es que no la saca Tengo pienso en mi revida y no me ayuda el vida Hace el tonero en la avenida que me puse y para Mi amor, estoy buscando la salida, pero para los dos Mi amor, ahora dime como hago por olvidarme a tu Oh, mi amor, estoy buscando la salida, pero para los dos Oh, mi amor, ahora dime como hago por aquí en el mundo Oh, mi amor, ahora dime como hago por aquí en el mundo